Hola mis mujercitas, bellas y guapas, ¿cómo están? Aquí les traigo este videíto. Me llegó este paquete de Temu, lo estuve esperando. Ahora sí se tardaron un poquito más, chicas. Entonces fue lo que me mandó Temu. Tenemos más cositas y pues les voy a enseñar para que vean. Y pues vamos a empezar. ¿Qué trae aquí? ¡Uy! Por fin un arenero para Don Michote. Para que no se esté llenando en las plantas de la casa. Y vean, nada más le volteamos aquí y le tapamos, ¿vale? Esto es anti salpicadura para que no aviente ahí la pipí y todo. Y vean, chicas, es bastante grande. Y así es como se mira y trae su súper palita. Aquí les voy a estar dejando el costo de este arenero que la verdad viene de muy buena calidad, ¿eh, chicas? Después tenemos por acá una ratita para Don Michote igual. Estas son unas cositas así baratitas. Miren, una ratona para que jueguen Michote. Y aquí trae su cuerda, mueve la colita. Y pues aquí les voy a estar dejando todos los IDs de estas cositas que son súper baratas. Y aquí hay un código de descuento que te van a hacer el 30 con mi código de descuento, chicas. Entonces, anótenlo, anótenlo. Uy, chicas, estas cosas están buenísimas, súper prácticas para el día a día. Esta es para guardar las toallitas. Ya ven que tenemos las toallitas aquí. Y se secan porque ya se le perdió la bolita de aquí. Y pues entonces vamos a meter las toallitas. Vamos a destapar estos. Aquí les voy a dejar todo, chicas. Los IDs. Estas son cositas que tú necesitas el día a día. Porque la verdad, luego tiene uno la toallita y te andas hasta rozando. Porque, miren, trae su agarradera y aquí para que destapemos. Y ya no te vas a rozar. Tienes que sacar todas. Y de aquí trae como una bolsita Ziploc. Y la vamos a destapar, chicas. Vean, vean, vean. Está buenísimo. Y vamos a meter las toallitas completamente planas. Aquí están. Porque si no se me iban a secar, chicas. Y vamos a meterlas. Tarararán. Ahí está. Y es Ziploc. Viene de muy buen material, chicas. Nada más les cerramos. Y ya cuando querramos, miren, cómo está de bolsita. Cuando querramos la bolsita, abrimos y ya sacamos la toallita. Y ya no se nos van a secar, chicas. Está bien cute. Bien, ahí es para andar así con tu bolsita. Y mira. ¿Quieres una toallita para que no te roces? Pues aquí está. Está buenísima, chicas. Bien barata. Acá, chicas, esto está súper práctico. Son unas tapas como de silicona. Más bien son de silicona. Vean, vienen por tamaños. Vean nada más. Les voy a enseñar. Miren, vienen bastantes. Y la más grande que está está aquí atrás. Vean. Esto es para ponérselo, por ejemplo, que tú prestaste el topper. Se lo prestaste a la vecina o a tu hija. El topperware y que ya no te lo regresó. O sin tapa. Entonces tú le vas a poner esta tapa y le vas a jalar de aquí y listo, chicas. Porque ya no te regresaron la tapa o porque ya se te perdió y vienen varios tamaños. Y aquí les voy a dejar todo, chicas. Recuerden, miren, todos los tamaños que hay. Excelente. Entonces, para las tapas está bien práctico. Yo no sabía que esto estaba con Don Temu. Y vean, nada más. Es súper económica, chicas. Luego, otra cosita que nos llegó de Don Temu son estos guantes desechables. Son de plástico, chicas. Son bastantes, son 100 piezas y costaron bien baratas. Miren, chicas. Esto, por si tú tienes algún negocio de comida y que no quieres agarrar con tus manos o el dinero, lo que sea. O, ¿saben para qué las pedí yo? Para pintarme, para pintarme el cabello. Porque estar gastando un guante en donde venden los tintes a 10 pesos el par. No, ¿qué pasa eso? Ya no voy a gastar. Ya no voy a gastar. Miren, nada más. Vienen bastantes, entonces, ¿eh? Así vienen los de la cajita del súper. Déjenme, les digo, chicas. De las cajitas del súper, así vienen de delgaditos y todo. Y miren, lo puedes ocupar para la comida, para agarrar el cambiecito en la tortillería. O simplemente para teñirte el pelo y pues vienen 100 piezas. Y por eso las pedí yo, chicas. Para pintarme el pelo y no estar gastigaste y gasten mis 10 pesas. Mis mujercitas, tenemos por aquí una toallita. Yo tengo una chihuahuita. Entonces, luego anda buscando uno las camisas de la mamá y se vayan a dar cuenta que la estoy secando. Es una toalla como de microfibra. Está súper suavecita. Es como de doble vista, vean. De este color. Y pues hay varios tamaños, chicas. Este es para secar a mi perrita. Pero yo tengo un chihuahueño y pues apenas si me alcanza para secarla. Y viene bastante buena, chicas. Una toallita para secar a tu mascotita. Por aquí de Don Temo, vamos a abrir este porque no me acuerdo qué cosas pedí. Son muy poquito dinero para tantas cosas, chicas. Entonces, ni en el súper te alcanza para esto. Este es un osito. Y se pega en la pared. Así. Y pones ahí tu cepillo de dientes y todo. Y aquí lo recargas, ¿vale? Entonces, va aquí atrás. Vean. Yo les voy a explicar cómo, chicas. Lo ponemos aquí atrasito. Aquí se recarga. Y esto trae pegamento, ¿vale? Trae pegamento y tú ya nada más lo pegas. Y pones tu cepillo de dientes y tú dices un osito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Les voy a estar enseñando videito de cómo va quedando la cosa y todo. Y ponen así sus cositas. ¿Vieron? Chicas, ahora la siguiente. ¡Ay, no! Yo, la verdad, pedí cosas útiles para la vida. Para que nos faciliten la vida. Entonces, y bien baratas. Tenemos un, este... Para guardar las esponjas. O cuando quieras que se sequen. Y las laves. O las tengas así. Tiene hoyitos. Porque, porque vean, miren. ¿Dónde tengo yo mis esponjas? En una bolsa, chicas. ¿Van a creer? ¡Ay, no! Y por eso me la pedí. Y nada más pedí una. Hubiera pedido más. Entonces, si tú la lavas, la metes aquí. Y la puedes dejar secándose allá afuerita. Y pues, para que ya no se te contamine. Ya no le pase nada. Y vean. Aquí está. O te la puedes echar en tu bolsa. Y sacas tu, tu esponjita. Y chalala, chalala. Porque, ay, chicas. No queremos que se nos contamine. Y nos salgan granitos en la cara. Entonces, para es, es esta, este porta, este guardador de esponjitas. Está muy bueno. Y pues, trae hoyitos para que respire la esponja. Para que no se haga humedad. Ni nada. ¿Vale, chicas? Y por acá tenemos esta cosita. Y ustedes van a decir, ¿para qué es esta cosa? Para rascarte los piojitos. ¿O para qué? No, chicas. No es una rascadora ni para rascarse los piojos, como quien dice. Este es para sacarle la pelucita al cepillo. Más fácil los pelos. Porque luego uno está batallando y le está saliendo la pelusa, chicas. Van a decir, guácatelas. Miren, ya le sacó los pelos. No sé si alcancen a ver. Y pues, para eso es este. Para limpiar sus cepillitos y sacarle toda la pelusa y todo el pelo. No sé si se alcance a ver, chicas. Pero aquí están. Miren cómo va saliendo. Ah. Para eso es esta cosita. Súper práctica. Este es esta cosa para hacerme mi pelona. No sé, chicas. Esto es para ponerme mis pelucas que pedí de Don Temu. Para eso es. Tiene su nombre. La Wiccap. Es la Wiccap. Para que, pues, te aplaste toda la greña. Y vamos a sacarla, chicas. Se las voy a enseñar. Es una mallita. Y pues, hubiera pedido más. Ay, ay, ay. Está súper delgada. Y nada más viene una. Es como una media, chicas. Entonces, es la Wiccap. La agarramos. Y aquí le vamos a abrir. Ah, vienen dos. Vienen dos, chicas. Pensé que venía una. Pero vienen dos piezas. Oigan, esto está bien chiquito. ¿A poco aquí me va a caber mi cabeza? Tengo mi cabezota. Ay, no, chicas. Aquí estamos haciendo la vergüenza del mundo. Ahí está. ¿Vieron? Entonces ya nada más se ponen así. Y listo. Y ya no se viene ningún pelo. Pero oigan, si aplasta bastante. Miren nada más mis chorejotas. Cómo me las hizo. Pero ya como les digo, es para ponerse la peluca, chicas. ¿Ok? La Wiccap. Y nos quede más aplastadito el pelo. Ya casi vamos a terminar, mis chicas. Están buenas estas con fritas, ¿eh? Ay, me pedí otra pala porque pensé, más bien no leí. Esto es lo malo de no leer y nada más pedir así, nada más con los ojos cerrados. Otra palita para Don Michote. Para su arenero. De repuesto. Un repuesto por si se me pierde o algo. Después tenemos este cepillo que está buenísimo, chicas. Para lavar mis tenis. Si tú tienes tus tenisitos, pues miren, nada más le vas a destapar aquí. Y vas a meter lo que es el champusito, ¿vale? Y le pones la tapita. Y posteriormente le aprietas aquí. Y lo que va a pasar aquí es que va a sacar el champú. Y tú además lo empiezas a tallar, a tallar tus tenis. Y está muy bien, ¿eh, chicas? Para lavar los tenis viene muy finito. Y pues, yo ya lo usé, chicas. Déjenme les digo que no me aguante. Lo usé y sale muy bueno. Se los recomiendo bastante. Y les voy a estar dejando aquí los ID's y un videíto para que vean que funcionó bastante bien. Mis mojecitas. Ya faltan poquitas cositas. Y por acá tenemos unas tijeras. Unas tijeras para sacarnos la uña toda enterrada. Ay, no se crean, chicas. Ya saben cómo soy yo. Miren nada más. Estas tijeritas son para cortarle las uñas a tus perros. Cuando ya las tienen muy largas porque pobrecitos. Y ya lo utilice y sale buenísima. Aquí les voy a dejar un videíto tan fácil y sencillo que es usarlas. Y súper económicas estas tijeritas para tu gato o para tu perrito, ¿vale? Después, tenemos estos súper palillos. Estos son para mi hija. Bueno, son unos tenedocitos. Yo creo que ya los han visto aquí, chicas. Es para la frutita, para que se vea más coquetito. Vean, y le clavas la manzanita. Aquí hay un leoncito. Un conejito. Están bien bonitos, chicas. Entonces, ya nada más tú le clavas y listo. Y vienen bastantes, ¿eh? Y ya para una botanita, un pancito. No te la van a dejar. Y miren, ya nada más lo ponemos aquí. Y ahí se queda. ¿Vieron? ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí tenemos un pan. Entonces, vienen bastantes. Y ya saben cómo son los niños. Que les encantan estas cositas. Y así para que coman y no anden de melindrosos y que se les empobren. Chicas, tenemos este para limpiar los anteojos. Los lentes. Vean, por eso viene así. Pues tú nada más entras y le das. ¿Ok? Y le limpias. Uy, sí lo limpias, chicas. Ando mirando cómo está de pañoso y feo. Y sí, le quita la tierrita. Entonces, son cositas así, súper prácticas. Y no lo raya, ¿eh? No lo ha rayado, chicas. Entonces, como ven, estas cositas súper útiles y prácticas. Darnos la vida para no estar ahí batallando. Para todo este tipo de cositas están súper bien. Y bueno, mujercitas. Fue todo en el video de hoy. En este haul de Temo. Les voy a dejar aquí mi código de descuento para que les hagan un 30. Si tú eres nuevo usuario, descarga la aplicación. Porque solamente es para los nuevos usuarios, ¿vale? Entonces, la descargas. Pones mi código al final de hacer tu compra. Y te van a hacer el 30 en total de todo. ¿Ok? De todo lo que tú quieras escoger. Ya sea de estas cosas que yo les saqué. U otras que tú no quieras ninguna de estas, ¿vale? Es para cualquier producto. Pero tienes que ser nuevo usuario. Si tú ya tienes la aplicación, pues agarra el celular de tu tía, de tu abuelita. Vuelve a descargar la aplicación. Porque lo detecta el algoritmo. Entonces, metes mi código de descuento y te hacen el 30, ¿vale? Chicas. Y pues eso fue todo. Espero les haya gustado este haul de Don Temo. Y pues eso fue todo.